Se preocupó por su hijo. ¿Ustedes creen que se van a preocupar por nosotros? Así fue la agresión de un intendente a un vecino. En medio de una reunión que había sido convocada para reclamar seguridad, Héctor Vega, intendente de Machagay, en la provincia del Chaco, atacó de un golpe de puño a un comerciante. Todo ocurrió en medio de la conmoción que produjo en esa ciudad el brutal crimen de una nena y de su papá. El vecino le había enrostrado al intendente que no cuidaba bien a sus hijos. Uno de ellos había fallecido en un accidente automovilístico y otro se había quitado la vida el año pasado.